el regliente para aquí andamos regresa, andamos entrenando vehículos andamos calando, hay que verlos presenta, que mañana vamos para Nuevo San Diego de Tensainz ya vamos a volver a hacer los video logs es lo que va, está chido un rojo, tampoco si, aquí andamos con el ensayo Packers andamos de staff, porque los staff se fueron a sellar los viejones no hay que hacerle menos a la foto, ni al ratero ni al culero bueno, ponlo nos traigo ahorita llegamos a comprar medicamentos donde vamos gallo es un viaje muy largo a través de eso, donde vamos primero vamos al caballo de ahí hay la ciénaga y luego de la ciénaga vamos a Topia y luego de Topia y luego para Culiacán agarramos la carretera por Tamazula chao chao aquí le presentamos la nueva batería de los pacadores presenta ese compañero, como se llama, de donde es, cuantos años tiene, su entero casado, viudo, cuantos hijos, cuantos amantes grabe otro no, 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 así es, todo es al natural ¿eh Manuel? firma, chile chile penchito, esto deja que se cae no es vergüenza ¿eh? ¿cómo se llama? francisco yo de la tinaja de la tinajota de la tinajota de la tinajota ahora ahí somos los empacadores de la tinaja toda la gente piensa que yo soy de la tinaja bueno, no se crean respeto para toda la raza de la tij saludos de nuevo baterista el compa Panchito Panchito Montes ¿cómo se llama? de los Montes de la tinajota son para toda la raza de la tinaja ¿dónde vas Guti? a echar el agua se le compra Panchito aquí ya retomamos los vlogs porque Manuel Soto ya no le dio flojera da wey ya no hacemos vlogs piensa en que vlog nos quedamos aquí ¿dónde vamos Gutiérrez? vamos a... ¿a dónde vamos al caballo? el día... y mañana ¿dónde vamos? el día de Nuestra Señora algo que le quieras decir a las nuevas generaciones wey no, que le caigan a la boda no, a las nuevas generaciones wey no, pues no, nada un consejo wey algo que no hagan o algo que hagan que le echen ganas que le echen ganas o sea que se enamoren a morir ¿eh? que se enamoren que se enamoren si, así como usted mismo se está enamoradísimo de su novia yo estoy enamorado wey claramente ¿y tú wey? yo también eh estoy perdidamente tienes un ojo porque no va a haber señal de agua wey aquí está el chofer ahí está el chofer está gordo el wey vení dice... ven hay que... ven wey la gente se está preguntando que porque ya dejaste de hacer los vlogs es que ya no habido acontecimientos importantes ah... el próximo va a ser ahora que vamos para Culiacán hacemos una da... yo ya estoy haciendo wey yo ya estoy haciendo... yo ya estoy haciendo... vas a decir... yo me esperé y dije... si hago yo el meni se va a enojar... dale pa' delante... dije pues vamos... ¿en cual me quedé? ¿como en el 10 no? no, no se wey hice como 10 o 12 nunca me mandaste mi carta de autorización de uso de mi imagen wey pues también está cabrón aquí andamos en los altares Durango con mi compa Joel ánimo raza... aquí estamos tololochero acordeonero perrón me da compa Joel ahí nomás hacemos ruido hacemos ruido nomás toda la gente de acá de la sierra lo conoce mi compa Joel porque cuando andan en el tololoch andan en el acordeón bien bajeado afirma... como debe ser ¿verdad? como le gusta la gente pa' la sierra ánimo raza como es la música buena que nos gusta a todos aquí andamos en los altares saludos pa' toda la gente de los altares es compa Joel ánimo... arriba los altares Durango saludos que wey aquí estamos en el... transmitiendole le prendí el flash pero pues no mira no se ve ¿cuanto va a durar tu vlog? entonces lo voy a hacer como de una media hora no? unos quince, veinte minutos una media hora la raza... ustedes opinan? pónganle aquí abajito viejo ormene suscríbanse a mi canal ven y corto aquí andamos ven y pa' acá oiga la neta aquí en el caballo nos han ido en Sainz pero que wey como a ver le salía así toda parada como se llama tu negocio Mike? donde estaba wey cada wey? lo quería San Miguel calle Pino Suárez San Miguel por tu... tu es Miguel Pino Suárez y Pasteur Pino Suárez y Pasteur el que... vamos a hacer un cupón de descuento el que diga es que lo di en el youtube en el canal de los empacadores le vamos a hacer el 10% de descuento claro que si 10% no de veras wey ya te autorizó la mujer no? si, si pa' que vaya panchito eh yo voy a ir wey porque ando greñudo nos vamos a darle aquí estamos en el caballo está haciendo... mi negocio está en mi carro cuando gusten pilas subirse quien quiera subir pero le echaba ha 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 en el trabajo amigos y parientes se la contaron otros cuantos por allá están en cerraron cuando te llengan y cuando le paro pues si menta y a su gode al tiro y no tengo que vivir ni mamá ¿Qué es? ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muy feo el frío! Fiz y te apoye & me mira... Que mamá en el equipo por". Edicta es el equipo... Muy bien equipado... No te vena nada... Cazando muchas tur Zeiten... ¡Muy bien, mamá! Y audiovisual en la rancha... No vean... Música Eis Música ¿Qué tal Miguel Ángel? No, ya se durmió en Mayada Aquí estamos, aquí estamos Entonces para que se arrimen ahí, ¿a dónde May? Pelucería San Miguel Pelucería San Mike Pasteo Quilpino Suárez ¿Número qué? 502 Va a haber un descuento del 10% Y si se encabezan de parte del Mike 50% Ya está autorizado, está haciendo frío a lo cabrón Nada, güey